¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es Assassin's Creed Unity. Y bueno, estamos aquí saltando, como no, a lo loco. Y bueno, tenemos que ir a un objetivo, a una misión, la cual vamos a hacer ahora. Vamos a ver si subimos. ¡Sí, señor! Y ahora vamos a seguir subiendo. ¿Para qué? Para la secuencia número 3, recuerda 2, confesión. Bueno, recompensa 0 de 1 y 0 de 3. No sé muy bien eso, pero bueno. Recompensas hacha redonda. ¡Anda, qué bien, ¿no? Por cierto, acabo de comprar un arma. Estupendo. No hay blanco inalcanzable. Quita de ahí. ¡Fuera! ¿Dónde diablos está diciendo? No. Si no encuentras un punto débil que usar, créalo. ¿Has asegurado la catedral? Muy bien. Bien, con la juñón muerto, no quiero dejar nada abrazar. Hay muchas oportunidades. Aprovechalas. ¡Tú! ¡Vuelve aquí con mis llaves! ¡Ladrones! Qué guay, ¿no? Todos nuestros planes fallan. ¿Por qué no sacrificarte por la causa? Tu vida por la suya, antes de Altair. Ese era el enfoque mantino. Una vaga a plena luz del día y que me dé muerte al instante. Transmite un poderoso mensaje. Será a mi manera. ¿Cómo te parezca mejor? Hombre. Asesino. Pues creo que me va a parecer mejor mi manera, ¿eh? El nota, chaval. Fucídate tú, loco. Asesina a Sirbert. Muy bien, pues... Explora la zona. Crea oportunidades. Y asesinatos especiales. Uno. Entradas diez. Una entrada secreta y dos alarmas. La entrada secreta ya sé dónde está. Y dos alarmas. Bueno, ¿vale? Vamos a ver qué tal procedo, ¿no? Así a priori. Así a priori. Aquí me señalan cosas las cuales pues no me interesaba que me las señalasen. Pero bueno. Vamos a bajar de una forma rápida y veloz. ¿Cómo puede ser esta? Y... 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 Interactuar. A ver. Símbolo. Un símbolo extraño. ¿Ya está? Esto se parece a los glifos. Bueno. Vamos a ver si vemos el pasaje. Aunque ahora mismo... Oportunidad de asesinato y oportunidad de... Vale. Este va a pillar... Pillo. ¡Oh, chaval! ¡Qué guapa la...! ¡Oh, ven aquí! ¡Tienes cara de necesitar una paliza! Pues mejor que nos voy, ¿eh? Vale. Pues tendremos que entrar por la otra puerta. O... O... A lo mejor se larga. Sí, parece que sube, ¿no? No. Parece que no sube. Bueno. No nos vamos a quedar parados. Y vamos a intentar robar al señor este. A ver cómo lo hacemos. Vale, 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 vale. Venga, hasta luego. Placer, ¿eh? Vale, vale. Llave de Notre Dame. Notre Dame, ¿vale? Eh... 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 Y ahora, pues, simplemente salimos por aquí mismo. Mismo. Aquí no hay nada. Vale. Pues nada. Salimos por aquí. Uh, 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 que me voy. Vale. Y ahora... Ahora estoy un poco perdido. Vale. Oportunidad de asesinato. Me indica... Eh... A ver. Es que esto es nuevo para mí. O sea, ahora me indica una oportunidad de asesinato. Nosotros estamos aquí. No. Nosotros, ¿dónde estamos? Nosotros somos este. Sí, ¿no? Nosotros somos este. Vale. Y... Y... No, punto de norma. No, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Yo, de momento, voy a subir un poquito. De momento. Pero es que aquí me pone oportunidad de asesinato. ¡Oh! Vale. Del tirón. Vale. La llave que he recogido. La... La utilizo para abrir lo que viene siendo... Pues la ventanita. Vale. Eh... No actives las alarmas. Asesinatos desde escondrijo. Hay que dar dos. Y oportunidad de asesinato. Vale, 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 vale. Guay. Guay, 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 guay. Ya. ¿Cómo? ¿Cómo me lo cargo? Ahí está, chaval. Y asesinato desde escondrijo no me ha dado... No se me ha subido. Vale. Vale, vamos a visualizar un poco la zona. Perdonadme que he tenido que salir un momentín. Vale. Vamos a ir por aquí así a priori. Porque aquí veo... Aquí veo a un compañero. Un compañero que debería pillar. Mierda. Mierda. Y no... No sé cómo debería pillar. No sé cómo... Cómo hacer que pille, tío. Vale. A lo mejor desde aquí. No. Corre. O a lo mejor de este. Mierda. Vale. Vamos a ver si... No. Es que no voy a ser capaz. Por lo tanto me voy a ir para el lateral. Donde el nota se para. A ver si... No me has visto. Vale. Y aquí supuestamente... Vale. Ahí viene. Ahí viene. Cago en todo. Nada. Si me va a pillar. Vale. Mierda. Pero cómo quiere que haga... Asesinato desde escondite si no... Si no me deja. Vale. Pues voy a intentar desde donde lo iba a hacer anteriormente. Que era ahí en la ventanita esa. Madre mía. Flipas. Vale. Desde la ventanita va a ser que no. Porque no llega el nota. Así que nada. Muerto. Vale. Vemos ahí bastante peña. Pero bastante. Y aquí... Es que... Aquí hay... Aquí hay tela, eh. No activen las alarmas. Eso es lo primero. Por lo tanto tiene que ser... Silencioso cuanto menos. Madre mía. Madre mía. Y luego asesinato desde escondijo. Aquí no hay paja ni... Cositas así. Vale. Ahí vemos a... Vale. A esos me los puedo cargar más o menos. Diría yo. A esos dos no. A ese creo que tampoco. A ese diría yo que tampoco. Ahí hay otro. Vale. Ahí tenemos una campanita de esas. Vale. Ahí. Ahí. A ese sí me lo podría yo cargar. Vale. Ahí. Ahí ya empezamos mejor, ¿ven? Ua, chaval. Pero si es que tenemos aquí... La misma vida. Chaval. Cuanta peña, ¿no? Vale. Y tenemos que asesinar a... No, tal vez sí. Vale. Así a priori. Así a priori. Y yo esperaría que... Es que claro, si me lanzo... El problema es que si me lanzo me va a ver. Pero bueno, me la voy a jugar. Me la he jugado y he ganado. Excelente. Vale. Vale, 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 vale. Pues nada. Eh, por aquí no, por aquí no. Bueno, tranquilito Pablo. Ahí está. Y ahora, ya que tenemos asesinatos desde escondrijos, lo suyo sería buscar otro escondrijo más. Porque digo yo, digo yo, digo yo, digo yo, que no va a funcionar lo de... Eh, lo de matarlo desde las alturas. Digo yo. ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Bueno, pues nadie me ha visto. Vale, perfecto. Es que lo de los escondrijos es supuestamente estar escondido, lógicamente. Y ese... Ese es bueno. Ese es bueno. Vale, pues confío en él. Incluso corro. Perfecto. Genial. Vale, aquí habrá otro escondrijo, supongo. Vale, ahí está para asesinar. Lo tengo ya muy, pero que muy a tiro. Y el problema es que no me atrevo a asesinarlo desde aquí porque no sé si esto contaría como escondrijo o no. Así que me voy a cargar primero al señor este a ver si cuenta esto como escondrijo. Lo cual es un no rotundo. Así que volvamos para arriba. Y aquí me la estoy jugando yo bastante, ¿eh? Me cago en panini, chaval. Es que tenemos grandes problemas, ¿eh? En realidad. Es complicado, ¿eh? Además, a lo mejor se da cuenta de... ¿O no? No, no, no se da... ¿Sí se da cuenta? Parece que se va a dar cuenta, tío. Como se da cuenta va a llamar a la... Va a darle a la campanilla, ¿eh? Vale, tenemos esa. Vale, vale, vale. Desde escondrijo también puede contar... Eso. Vale, eso de ahí. ¡Eh! Aquí hay otro señor. Vale, vale. Me voy. Mejor me voy. A no ser... A no ser que ahora venga para acá. Es igual, es igual. Es un dejado. Vale, pues nada. Tenemos que irnos para acá. De aquí a aquí. De aquí a aquí. Y vemos al compañero ese. Perfecto. Y todavía no. Tranquilo. Tranquilo. Tiene que pillar. Va a pillar. Va a pillar. Él lo sabe, yo lo sé. Bueno, yo tampoco estoy tan seguro, ¿eh? Me cago en panini, tío. ¿En serio? ¿Y cómo hago que...? Es que no lo entiendo, tío. ¿Y cómo...? Vale, 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 vale. Pues lo vamos a volver a intentar otra vez. En lo que hay. ¡Eh, eh! ¿Qué viene, qué viene? ¿Qué viene, qué viene? Pero vamos a ver. No. Vale, sí, sí, sí. Lo he atacado. Vale, bien. Perfecto. Señor. Y además le robo. Ahí había ante un señor. Y sigue estando, ¿vale? Así que vamos a subir por donde hemos bajado. Y espero que no haya ningún problema. Vale, ahí está nuestro... Ah, al que hay que asesinar. Iba a decir nuestro compañero. Me estoy acercando mucho a uno que yo no quiero acercarme. ¿Vale? No puedo subir por aquí ahora. ¿Vale? Y desde aquí no creo que pueda subir, pero... Vale, pues nada. Ya está. Vale, vale. Tranquilidad. 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 Muerto. Muy bien. Y este va a pillar. Vamos. Vamos que se va a pillar. No active las alarmas. Además tiene que pillar sin... Chaval. Ahí está. A tope, ¿eh? A tope. Madre mía. Espera, tío. Vigila que no nos molesten. Sirea. Monsieur Latouche. Vengo a ver al rey de los mendigos. Ven conmigo. Al rey de los mendigos. Esto es cierto. Esto estaba... Creo que es cierto. ¿Te matas? Idiota presuntuoso. Si pudiera echarle la mano encima. Y bien. ¿Qué es tan importante para que le hayas apresado de mí? ¿Está bien, monsieur? ¿Ha bebido mucho champán del rey? Sí. Ven aquí. Madre mía. ¿Y a ese qué le pasa? ¿A ti qué te pasa? Yo me largo, ¿eh? Ah, ostras. Que como esto ya lo he cortado yo anteriormente. Ahora no puedo volverlo a utilizar. Creo. Ostras. Voy a robarle. A lo mejor tiene dinerito fresco. Vale. Tienen ahí menos. Y aquí ya no puedo. Hmm. Interesante eso. Bomba de humo. Bomba de humo. Bueno, pues nada. Nos toca escalar un poquitín. Aunque por aquí no es. Y yo creo que ya habríamos terminado. No hay ningún... Vale. Sí. Sigue habiendo enemigos. Pero la cosa es que ahora no active las alarmas y simplemente escapa. Así que, bueno. Vamos a escapar. Ahí está. Y escapemos pues. Supongo que por aquí podremos escalar. ¿O no? Pues no. No podemos escalar. Me voy a cagar en panini, tío. Pues nada. Vamos a intentar escalar por algún sitio de aquí. Sí. De aquí sí. Por aquí, por ejemplo. Ahí está. Seguimos subiendo. Y de aquí ya podemos subir aquí. Aunque no sé si esto hará algo. Que parece que no. Vale. Y de aquí, pues no tengo ni idea. Vamos a... Estoy flipando. Estoy flipando con la peña. Espérate porque no sé salir de aquí. No sé salir de aquí. Y eso me mosquea. Me mosquea pero un poquitín. Tampoco mucho. Ahora. Vale, vale. Es que tenía que darle. Vale. Ahí hay un compañero. El cual no va a pillar. Y... Vale. Supuestamente no me vería. No me vería. Exacto. Y... Y todavía no hemos salido. Así que cuidado. Porque ahí hay unos señores. Vale, 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 vale. Y ahora sí. Chaval. Qué guapada. Cómo iba a bajar, ¿eh? Vale, perfecto, chaval. Como me hubiesen pillado los notas que estaban ahí en la puerta, vamos. Madre mía. Hacha redonda. Asesinato de descondrio. Toma ya, chaval. Todo perfecto. Perfecto. Así que... Así que... Nada. Pues... Ya está. Continuamos. Y... Y... Continuamos a por el lad... Drone... Que había allí. Pero bueno, va a ser que no. Un parrido del servidor. Abservo te está buscando. Y están cerca. ¿Puedes abrir un puente del servidor? Soy yo, ya estoy en ello. Tardaré un par de segundos. Iniciado. Abrimos un puente del servidor. Encuentra el portal y cruzalo antes de que te encuentre el barrido. Ya está. ¿Lo ves? Es imposible no verlos. Podrán llegar una hora si te dedicas a saltar entre servidores de Elix. Si no es así, será nuestro fin. No será nuestro fin. Es tu iniciado el que se lleva la peor parte. Al fin, no eres de mucha ayuda. Joder, qué guapada, chaval. ¿Cómo vibra ahora mismo el mando? Parece un plan terremoto. Por cierto. Atraviesa el portal. Bueno, bueno, bueno. Tampoco hay mucha prisa, digo yo, ¿no? Vamos a hablar primero con... Con, 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 aquí. ¿O no? Vale, es que no hay nadie ahora. Ah, amigo. Hay que atravesar el portal obligatoriamente. Bueno, pues vamos a coger un poco de altura. A ver si está pasando algo. ¡Madre mía! Vale, sí. Está pasando algo. Pero esto es el portal simplemente. Así que nada. Salta. Voy a decir salta, pero... ¿Cómo, cómo lo atravieso, tío? Vale, vale. Salto de fe. Que soy tonto. Perdido. Salto de fe, pero... Demasiada fe hay que tener, ¿eh? Demasiada. Venga. Vamos a esta... Cornicilla. Y ahora sí. Ahora. ¡Madre mía! Qué guapada, ¿no? Primera sangre. La señal es fuerte. Bien. Está saliendo de la simulación principal. Eso impedirá que Abstergo te rastree durante un rato. Pero también te toparás con mucho código parcial o bañado. Vale, lo que tú digas. Campeona. Pero... Fijaos. Qué bien hecho, tío. Estupendo, estupendo. Completa la secuencia 3. Estupendo. Tenemos 10 puntos más de play. 1898. Fijaos. A ver si encuentras una ruta subterránea. Eso tiene que ser cuando se inauguró la Torre Eiffel. ¿Puede ser? ¿Sabes? La Belle Epoque parece mucho más limpia que el París de la Revolución, ¿verdad? Y seguro que con menos... La verdad es que sí. Madre mía, chaval. Madre mía. No, estas calles no llevan a ningún sitio. Habrá un camino subterráneo en alguna parte. Flipante, tío. Flipante. Bueno, bueno, pues nada. Por ahí no es. Por ahí tampoco. Vale, estupendo. Es por aquí, bajo tierra. Estaba claro. Lo que pasa es que no me he fijado. Yo quería ir a la Torre Eiffel. No sé. Lo normal. A ver, por ahí no es. Ahora va y subo, ¿te imaginas? A ver, pues no sé. Mira, voy a comprar también una entrada. Madre mía, qué guapada, tío. Espectáculos variados. Vale. No sé. Supongo que será por aquí, ¿no? Qué guapada, tronco. Qué maldita guapada, tío. Vale, pues venga. Vale, hop. Vale, hop. Vale, hop. Vale, hop. Chaval. ¡Epa! Vale, vale, vale. Me ha asustado. Vale, ahora sí. Ahora sí. Vale, supongo que nos tendremos que cambiar de carril si es que está... Ah, vale, es por aquí. Vale, creía que había que ir a... Hacia... O sea, a... Hacia... Hacia el tren, ¿no? Vale, por aquí ahora. Está pasando por abajo. Perfecto. Y... Supongo que será por aquí. Chaval, qué guapada, ¿eh? Lo que no entiendo es cómo hemos llegado aquí con el mismo personaje. Eso sí que es una... Vale, creo que se podía por abajo pasar. Un momento, perdonad. Ah, no, no, no. Es una luz simplemente. Creía que se podía pasar por abajo, digo, ¿eh? Me queda un poco... Ah, que no me lo esperaba. Vale. Vale. Esto. Así es como creía que podía pasar anteriormente. ¡Oh! Un tren. Está claro. Vale, pues al final vamos a tener que correr como yo he dicho. Vale, 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 vale. Corre, 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 corre. Lo que no sé es que si esto está con todas las cosas... Pues no entiendo cómo... El tren no ha parado antes, pero bueno. Era un tren templario, claro. Vale, vamos por aquí. Llega la salida. Y aquí estamos en la sal. Lira. Vale. Vale, 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 vale. Corre, ¿no? Vale, ya está, ya está. Tranquilo que corro. Por aquí. Por aquí. Es que me gusta, me gusta deslizarme. Deslizarme. Chaval. A lo mejor... Tanto... ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Ostras, chaval! A lo mejor tanto deslizamiento... Me voy con el viento. ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Chaval! Espera. Madre mía, madre mía, madre mía. Pero qué locura que... Antes me ha dado... Un madero y no vea. Pero no un madero de poli. Un madero de... De verdad. Parece que tendrás que subir a la escala de la libertad. Ya, ya, me lo he imaginado. Los franceses ya la habían enviado a Estados Unidos en esta fecha. En esta fecha ya la habían enviado. Entonces, ¿por qué está aquí? No lo entiendo. ¡Eh! ¡Pah, chaval! Vale. Vale, perfecto. Madre mía, qué guapada. Qué maldita guapada. Haré lo que pueda para evitar que se cierre. Nos vemos al otro lado. ¡Corre, corre, corre! ¡Uah, chaval! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Distorsión desbloqueada. Chulísimo. Chulísimo, tío. Vale. Parece que ya estamos... en la época correspondiente. Todos corren la misma suerte la primera vez que atraviesan un puente. A veces los iniciados se quedan atrapados y no nos queda otra que enviar a alguien como tú para rescatarlos. De hecho, uno de nuestros iniciados está atrapado en un servidor de la Belepoca ahora mismo. Si no estás muy cansado, podrías volver al puente y salvarlo. Muy bien. A trabajar iniciado. No, no. Cansado para nada. Ganar dinero. Explora historias de París, robos y distorsiones para ganar dinero. F. De libras, ¿eh? Cuanto mejores sean las armas y el equipo, más dinero costarán. Vale, ¿se entiende? O sea, que... Vale. Mapa y filtros de vista. Pulsa tal para reducir la cantidad de iconos. Vale, vale, vale. Muy guay. Muy guay. Hacemos así, ¿no? Y hacemos... Oh, guay, ¿no? Así es al tope. Ah, pero me da igual. La verdad, a mí no me molesta. Así que nada. Fijaos, chaval, con el muñeco prendido de fuego. Madre mía. Una piñata. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque yo me veo bastante tentado de cargarme a estos dos guardias. Bueno. No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Bueno, porque supuestamente tenemos un objetivo. ¿Y el objetivo está en el quinto pino? No. Está por aquí. Ah, está aquí, en esta parte. Vale. Secuencia 4. Vale. Pues vamos a ir a la secuencia 4. Así que nada. Hasta ahora. Chaval, chaval. La peña aquí está como loca, ¿eh? Esto va a estallar dentro de poco, ¿eh? Lo digo yo. Lo digo yo. Oh, por cierto. Mira. Mátalo a los criminales. Mira quién es. A ver. Vamos a hacer para que nos... Ahí está. Es que no me lo quiero cargar. Quiero luchar contra ellos. Vamos. Oh. Qué cracks. Que el pueblo se lo ha cargado. Socorro. Ostras, qué buena, colega. Pero me lo quería cargar yo. En fin. Ahora sí. Vámonos al punto indicado. Chaval, 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 chaval. Fijaos, fijaos, ¿eh? El caos no. Lo siento. Toma. Madre mía, mira. Aquí podemos experimentar un poco. Aparta, aparta. No, tío. Con eso no. Es que no puedo sacar el arma. Oh. Y. Y. Toma, chaval. ¿Eh? Y vemos aquí diferentes animaciones. Que está... Siempre está bien. Aparte, podemos entrar... Aparte, podemos entrar aquí. Aunque esto no sé lo que es. Ah, esto es para jugar cooperativo, ¿no? A ver, espérate a ver si he puesto. Eh... ¿Eh? El oculto de... 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 De vapone. Es que no sé... No, esto no es cooperativo. Cooperativo es el otro símbolo que tenemos. Que son dos notas. Así en... Como en tono rojizo. Pero esto, ¿no? Esto me dan 400. Esto ya lo haremos. Ya lo haremos. Así que de momento... Uy, uy, uy. ¿Esta que estaba haciendo? Mira para abajo otra vez. Vale. A ver, estoy buscando a un señor. Al señor de la guerra. No, no, no. Al señor de la guerra no. Fijaos. Aquí puedo también utilizar... Pero mira quién es... No me obligues a un besacho antirevolucionario. Vale, guay. La animación. Una animación normal. Vale, venga, venga, venga. Vámonos. Vámonos. Ahí está. Venga, otro menos. Vale. Pues nada, quiero cambiar de animación ahora, ¿eh? ¡Eh! Que no lo he visto. No te he visto, colega. ¡Oh! Vale. Guay. Perfecto. Madre mía, chaval. Vale, aquí tenemos... Ah, vale. Que está arriba, está arriba. Bueno, pues el corte todavía no llega, ¿eh? Vale. Entramos por aquí. Y aquí tenemos uno con la misión. Y otro que tiene que estar aquí al lado. Que es este. Y aquí podemos pillar la selección de equipo. Que, por cierto, tengo cosas nuevas como un hacha. Y como largas. Que es esta... Esta vara ya me la habían dado. Sino una que tengo comprada. Que tiene que ser esta. Vale. Me ha costado mil. Pero bueno. Eh... Está bien, está bien. Yo creo que está bastante guapa. ¿A que sí? ¿Eh? Está guay, ¿eh? Podemos verla así en plan completa. Con la pose y todo. Chaval, está guay. No, no puedo poner la vista en plan para arriba ni nada. Solamente como sale y ya está. Bueno, pesadas no han dado un hacha. Si mal no recuerdo. Aquí está. Y... Vamos a pillar el hacha. Vamos a pillar el hacha. Ya pillaremos... Ya pillaremos la vara. La verdad. Así que nada. Salgamos por aquí. Opa. Y ahora sí. Vamos a ver la... Clasificaciones. Estamos en recluta. Recluta avanzado. También lo hemos hecho. Uh, chaval. Vale. Pues todavía queda un poquito. Ahora mismo somos alumnos de élite. Bueno, aprendiz. Estamos casi... Casi en aprendiz. Y bueno. No sé si nos darán recompensas. Pero bueno. De momento... Me da igual. La verdad. De momento me da igual eso. Los parisinos han encontrado un cadáver en Notre Dame. Los bromistas ya lo llaman el penitente. Supongo que se ha hecho justicia. No del todo. Sibert tenía un cómplice cuando asesinó a Messier de la Serre. Él asestó el golpe mortal. Eso plantea dudas inquietantes. ¿Qué más sabes? Trabajaba con un hombre llamado Légois de Thun. ¿El rey de los mendigos? ¿Seguro? ¿Lo conoces? Lo oírás. Los mendigos le veneran. Ese hombre es un fantasma. Hemos enviado a tres asesinos tras él. Los dos primeros no encontraron nada. El tercero nunca regresó. Yo lo encontraré. Sibert se vio con uno de los suyos. Le debo a la memoria de Messier de la Serre. Descubrir la verdad. Quizás seas capaz. Hoy has demostrado ser un verdadero asesino. Y un asesino necesita sus herramientas. Así que la hoja oculta y las bombas de humo eran lo único que había a mano. La hoja fantasma. Una pequeña y modesta mejora de la hoja tradicional. Vas a un sitio donde quizás no quieres acercarte mucho al enemigo. Muy bien. Asesino. Este consejo te encomienda ir a la corte de los milagros. Encuentra al templario de Roa de Thun. Descubre sus secretos. Y dale la paz. Pues genial. Vamos a un sitio muy, pero que muy peligroso. Hoja fantasma. Pulsa para seleccionar la hoja fantasma. Una vez equipada pulsa L1. Para realizar un disparo rápido. Mantén L1 para apuntar y pulse R2. Para disparar las hojas enloquecedoras. Harán que los enemigos ataquen a su vida. Muy bien. Estupendo. Genial. La verdad. Genial. 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 Vale. Obviamente no puedo subirme por las paredes ni nada. Así que. Bueno. Pues vale. ¿Qué quiere que diga? ¿No? Aquí está. Digo yo. Hombre. Bien. Gracias por llamarme por mi nombre. Compañero. Consumibles. ¿Esto qué es? Ah. Vale. Esto. Por cierto. Aquí tenemos una cosa muy interesante. Que son las ganzúas. Y tenemos otra cosa más interesante. Todavía. A ver si es aquí. Personalización. Aquí es. Sí. Habilidades. Cuerpo a cuerpo. Tenemos tres nuevas habilidades. Y. Tenemos. Por ejemplo. Podemos obtener esta. ¿Por qué? Porque arriba. Arriba en la parte superior. Izquierda. Vemos el dinero que tenemos. 3355. Y luego le sigue. Pues los puntos de habilidad de asesino. ¿No? Por llamarlo de algún modo. Que tenemos tres. Aquí este golpe desequilibrante. Pues. Se compra. Por dos. O sea. Si lo compramos. Nos quedaremos con uno. Ya que poseemos tres. Nos cuesta dos. Hacer los cálculos. Nos queda uno. ¿No? Bien. Una vez comprendido esto. Importante. Pues vemos que. Hay más armas. ¿No? Que esta le he comprado. Que me costaba uno. Creo. Dos. No me acuerdo. Y nada. He ido comprando. Aquí tenemos bomba de bolsa de dinero. Que me parece un poco absurdo. Y... Esto también me parece absurdo. Esto también. Así que de momento nada. Pero eso sí. Aquí tenemos. Aquí tenemos hoja fantasma mejorada. Lo cual hace. Que. Que pueda disparar dos veces. Sin tener que recargar o lanzar hoja en lo que es. Enloquecedoras. Lo cual está. Creo que estará bastante bien. Aparte de esto. También tenemos cosas de sigilo. Como por ejemplo esto. Que vemos aquí. Que nos cuesta cuatro. Que sería matar a dos enemigos. Simplemente. Andando. ¿No? Aquí sería pues. Aéreo. En el aire. ¿No? Que bueno. Nos cuesta más o menos lo mismo. Pero hay que desbloquearlo. Esto lo compré. Que me parece que me costaba uno. Esto también lo desbloqueé. Que me costaba creo que uno. ¿No? Y gracias a desbloquear esto. Pues ya pude abrir algunos cofres. Que bueno. Ya puedo abrir todos los cofres. Solamente que si mejoro esta mejora. O sea. Si paso al dos. Pues los cofres más complicados. Pues serán menos complicados. Lógicamente. Como veis aquí. La barrita. Esa celeste blanquecina. Pues es mayor que esta. Supongo. Supongo. No. Es igual. Pero bueno. Que hay una mejora. Disfraz. Esto me parece un poco tonto. Y sentido comunitario también. O por lo menos. Para lo que lo voy a usar yo. Luego tenemos. Salud. ¿Vale? Que es muy importante. He mejorado uno. Y aquí tenemos piel más dura todavía. Que serían cinco. Y bueno. Se mejoraría un poquito. Luego tenemos a distancia. Que ya lo he dicho. Y cuerpo a cuerpo. Lo cual está genial. ¿Qué es esto? Que bueno. Le rompemos como la defensa. ¿No? O sea. Lo aturdimos un poco. No sé si comprarlo. No sé si comprarlo. Comprarlo. Porque un ataque. Escribante a turde. Mantiene que durante el combate. Para ejecutarlo. Pues no sé si comprarlo. De momento. De momento no lo voy a comprar. La verdad. De momento no. No. De momento no. Así que nada. Eso es todo. Así que bueno. Vamos a salir de aquí. Y a realizar la misión. Cita. Porque esto no sé lo que es. Café teatre. Dificultad una estrella. Pero parece que no. Ah mira. Ahora sí puedo. Es que antes no podía. Cuando pasé por aquí. Pues. Le han asignado la vigilancia. Del café teatre. Vale. Una antigua. Muy bien. Pues nada. Vamos a acceder a ello. Y vamos a ver. Qué tal se nos está. Antes. O sea. Prefiero hacer esto. Que la misión principal. Ya que. Creo que la misión principal. Pues no va a ocupar bastante tiempo. ¿Puedo ayudarte en alguna cosa? ¿Qué es este sitio? Esto conecta con el santuario. Menos sustentoso que la entrada de la Champs-Chapelle, pero es nuestro. Solía pertenecer a nuestra red de información. Pero sin duda ha visto tiempos mejores. ¿Qué puedo hacer? Prestaré atención a cualquier oportunidad que se presente. También podrías intentar hablar con el intendente para reformar el propio edificio. Ahora no me sobra el dinero, precisamente. Eres libre de invertir como desees cualquier ingreso que genere el café. El dinero se depositará en el arca del estudio. Y cuanto más mejor es el lugar... Más beneficios. Exacto. Correcto. Quizá descubras también que crear nuevos cafés en otros distritos sería muy rentable. Merci. Pues ya sé a lo que me voy a dedicar todo el rato. Y esto, la verdad, me encanta. Nuevo objetivo, recoge ingresos para el café. Sí, pero ya tengo bastante dinero, ¿no? Yo creo que no debería costar mucho. Creo yo. Bueno, de momento hay que recoger ingresos. Así que vámonos por aquí. Perfecto. Y... Vale. Recoge tus ingresos. 20 de 80. O sea, es muy... Pero que muy poco. Otra bolsa llena. Y aquí veremos las reformas que habrá, ¿no? A ver si me deja interactuar. Reformar. Y nos cuesta 100. Pero bueno. Planta... Oh, madre mía. Que esto tiene... Tiene sus cosillas, ¿eh? Vale. Mejoras visuales. Nueva misión de café teatro. Desbloqueada. Vale. Pues genial. Vale. Vamos a darle. Sí. Los trabajadores que reformaron el ala principal encontraron una pequeña estancia escondida tras la cocina. Puede que su contenido te interese. Y encima nos regalan cosas. Está genial. Planta inferior. Mejoras visuales. Y nueva misión del café teatro. Muy bien. Ya está. El siguiente sería este. Que lo vamos a añadir también. Sí. Los antiguos propietarios tapearon una estancia del salón principal. Ahí había algo que podría interesarte. Genial. Más cositas. Vale. Más. Todavía más o no. Eh... Muy bien. Y ahora pasaríamos a exteriores. Que esto ya... Bueno. Esto ya cuesta un poquito más. ¿No? Cinco mil. Quince mil. Vale. Pues vamos a echar esta última. Que yo creo que estaría bien. Será un placer volver a tener agua fresca. El pozo. Guay. 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 A lo mejor nos podemos colar por ahí. Aunque no creo. O sí. Hmm. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Bueno. Pues ahora nos quedan dos mil. Y ya pues no podemos hacer más reformas. Qué lástima. Bueno. Lo que ahora podemos observar aquí. Bueno. Perdón. Aquí no. Aquí. Aquí es. Vale. Dieciocho. Pero ¿cuánto recogería? Veinte de ochenta otra vez o aumentaría algo? Porque si no, no merecería la pena. Vale. Ahora hay que encontrar las tres estancias. Una era el pozo. Otra era. Eh... Una sala. Que no sé dónde está ahora mismo. No caigo. Que va a estar aquí. Vale. Esto no sé lo que es. Explora el café, teatro. Ajá. Eso ya lo sé. Amigo mío. Sala de entrenamiento. Genial. Y habitación de Arno. Flipas. Sala del legado. ¡Wow! Sala de clubes. Madre mía. Sala de armaduras. Chavales. Esto... ¿Cuántas salas tiene? Por lo cierto. Se me ha visto ahí, ¿eh? Para desbloquear la armadura de Tomás... Tomás, ¿qué? Edison no va a ser. Vale, vale, vale. Guay. Esto está muy, pero que muy guay, ¿eh? Esto amplía el juego, pero mucho. Vale. Aquí podemos interactuar, pero antes... Antes... Vamos a ver qué es lo que nos ofrecen. Por aquí... A ver, ¿esto qué es? Impresiona, ¿no? Y qué es. Un legado de la hermandad. La armadura que llevó Tomás de Cagno. No tengo la menor idea de quién es. Ya se muerto. Y dio el asalto que capturó a Jacques de Molé. Debilitó a los templarios en Europa durante... ¡Ah, vale! Antiguamente, los asesinos que hacían un gran servicio a la hermandad y a Francia... ...recibían su armadura como agradecimiento. El sello que abre la cripta se perdió hace 200 años. Y no ha vuelto a abrirse. Ya veo que llamar a un cerrajero no era una idea factible. Háblame de ese sello. Consistía en tres anillos. Uno por cada puerta. Pero el sello se rompió antes de perderse. Los fragmentos están dispersos por todo París... ...y solo disponemos de las más vagas vistas sobre su paradería. ¿Y si alguien las encontrara todas? ¿Podría decirse que ha hecho un gran servicio a Francia y a la hermandad? Supongo que sí. Así sería. ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay, tío! Sala de armadura, el disco de Nostradamus, fragmento encontrado, ceros. ¡Qué casualidad! Vale, y aquí puede acceder a esto o no. 500, acertar y localizar, ¿vale? Tomás. Vale, bueno, aquí este señor que creo que ya lo hemos visto. Ah, o no. O no. Vale, vamos a bajar aquí. Seguimos bajando. Seguimos bajando. Seguimos bajando. Y ya está. Vale, mira, aquí tenemos a otro. A Charles Gabriel de Sirvet. Pim, pam. Y pam. Y aquí está Arno Victor Dorian, que es nuestro protagonista. Que, bueno, aquí nos cuenta lo del abandono de su madre. Si mal no recuerdo. Así que nada, fuera de aquí. Y busca... Busca el símbolo. Vale, a ver. Hay un enigma. Es que no entiendo. Vale, vale, espérate, espérate que no lo he entendido. Hay un enigma. Cerca. Pulso triángulo para activar la vista de ángulo. Vale, cerca. Pues está aquí. Ya está. A ver. Primera enigma. Por cierto, ya encontré antes otro. Veré en pantalla completa. Vale. No sé ahora mismo qué es lo que sería. Pero supuestamente tengo otros tantos. Nada, nos vamos para arriba. Madre mía, en serio. Esto es un poco rayante, ¿eh? Más que nada porque como no me conozco el sitio, el lugar. Pues me raya esto tela. Por aquí todavía no hemos ido. Aquí no sé si debería ir. Ah, aquí va a ser tienda de armas o algo. Que tiene toda la pinta. Guay, guay, guay. Y aquí encontramos varias cosas. Vale. Evolución del aprendiz. 3000. Sale entrenamiento. Descubierta. Próximo aumento. Vale, sí. Esto ya lo sé. Y por lo demás, nada más. Vale, pues nada. Vamos a ver esto. Iniciar entrenamiento. Ostras, chaval. Vale, vale. Pues nada. Golpe desequilibrante. No puedo. Muy bien. Pues arma pesada. Esto sí podré, seguramente. Vale. Eh, chaval. Que me ha asustado, loco. Y le da el cuadrado sin querer. Perdona. ¿Está bien? Pulsa cuadrado para atacar. Vale. Chaval, ahí con el pico. Madre mía. Soy minero. Madre mía. Cómo está la peña de loca, eh. Venga, chaval. A ver quién va a morir. A ver quién va a morir, loco. Venga. ¿Qué? ¿Quién viene? ¿Tú primero? ¿Tú primero? Vale, no me ha dado tiempo de atacarle antes. Eh. Chaval, eh. Qué crack, qué crack. Chaval, qué guay, ¿no? El pico, el pico está guapo también. ¿Quién? ¿Quién más? ¿Alguien más apunta? ¿Ya está? Madre mía. Qué fácil. Eh. Y te largas. Vale, quiero continuar. ¿Entrenamos? Sí, la verdad es que sí, quiero entrenar otra vez. Pero madre mía. A ver, ¿habré ganado algo de aquí? Y no, creo que no he ganado nada. Bueno, da igual. Iniciar entrenamiento. Ahora tengo arma pesada. Arma larga. Es que esto no lo he visto, tío. Me gustaría verlo. Arma, perdón. Arma a distancia. Ya, no me interesa. Deslizamiento rápido. Eso está muy guapo. Ah. Ah, pero que se puede hacer. R2, círculo. Ostras, esto lo tengo que probar, eh. Pero primero, arma a distancia. Perdón. Eh. Arma larga. Aquí está. Vale, venga. Pues nada, atacamos. Así a priori. Toma. Pilla. Pilla. Excelente. Le estás cogiendo el truco. Ah, mira, ya del tirón. Chaval, pues está guapa la... La vara, ¿no? O lo que sea esto. La danza o como se llame, tío. Joder. Esta tela es guapa, eh. ¿Quién? ¿Quién ataca? ¡Oh! Vale, pues me han hecho daño esta vez, eh. ¿Sí? Pues toma. ¡Eh, je! ¡Oh, chaval! ¡Qué guapo! ¿Qué? ¡Eh! Pero si le he dado a X, hombre. Vale. Chaval, qué guapada, tío. Qué maldita guapada, eh. ¿Nadie más? Chaval, qué rápido. Vale, y ahora por último, pues vamos a ver lo de... A ver qué es lo que era arma de... No, deslizamiento rápido, ¿no? Porque asesinato aéreo, pues no me interesa para nada, la verdad. Desde cobertura tampoco. Desde cornisa. No. Cerrajero. Esto está muy interesante, pero ya lo haremos nosotros. Ah, amigo, vale, ya lo entiendo. Vale, 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 guay. Camuflaje. Vale, vale, esto también. Y el hijo de asesino, eso no sé lo que es. Pero bueno. Vamos a probar, pues, lo que viene siendo el desplazamiento rápido. ¿Sí? Vale, R2 y círculo mientras te deslizas. Esa técnica te será de gran utilidad. Claro, pero la cosa es que no sé cómo hay que deslizarse. Vale, vale, lo que no sé es cómo me deslizo, tío. Bueno, pues, de todas formas, tampoco sé muy bien lo del desplazamiento ese... El deslizamiento, perdón. Eh, un poco extraño, ¿no? Tengo que probarlo yo manualmente por aquí. En fin. Espero que os haya gustado, como siempre. Y creo que esto me despido ya, ¿no? Porque llevamos ya bastante tiempo. 40 minutos, ¿no? Más o menos. En fin. Espero que os haya gustado. Y hasta más ver. Adiós.